Susana Griso, la reconocida presentadora de Espejo Público, ha experimentado un cambio notable en su carrera y vida personal, mostrándose mucho más cercana al público y dejando atrás la discreción de antaño. Las noticias sobre sus relaciones sentimentales, particularmente su romance con el empresario Íñigo Afán de Rivera, han pasado a ser tema recurrente en los medios del corazón, según reporta El Mundo.es. Recientemente se le ha visto disfrutar de momentos apasionados junto a su pareja, como una salida por Madrid y almuerzos íntimos, evidenciando una nueva faceta de Susana. Además, ha hecho referencia a su relación en eventos públicos, mostrando una felicidad evidente y una actitud natural ante la atención mediática.